Si busca calidad, servicio y precio, en Decoraciones Roldán puede encontrar una amplia gama de productos. Persianas, cortinas, armarios a medida, tarimas, ventanas, cocinas y estructuras de madera como pérgolas y cerramientos. Si necesita un proyecto de decoración o un presupuesto, no duden consultarnos. Nos puede encontrar en Placeta de San Sebastián, número 6, o en el teléfono 677-459970. ¡Gracias!